Hola, mi nombre es Mónica y bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy les voy a enseñar a preparar fondant de bombón. Cuando tomé mis clases de decoración me enseñaron a preparar el fondant digamos de profesional, pero la verdad solo lo utilicé unas 5 veces a lo mucho porque me parecía muy latoso de prepararlo. Y lleva ingredientes un poco más difíciles de conseguir como la glicerina y la glucosa y requiere más tiempo de preparación. Entonces me puse a investigar y encontré este fondant de bombón y es el que he utilizado desde entonces. Bueno, entonces les voy a explicar cómo preparar el fondant, cómo cubrir un pastel, cómo reparar cuarteaduras y vamos a hacer dos tipos diferentes de pegamento para fondant. Así que empecemos. Bueno, esta receta que yo tengo de fondant lleva una taza de bombones pequeños, de una a una y media tazas de azúcar glas, una cucharada de agua o ron claro y lo que es un poquito difícil de medir es el polvo endurecedor de fondant o CMC. Este sirve para cuando hay mucha humedad o es tiempo de lluvia, seca un poquito el fondant. Entonces dependiendo del clima tú tienes que ir viendo cuánto le tienes que echar. Puede ser desde una pizca por cada taza hasta media cucharadita. Pero esto sí pues varía dependiendo del clima, si hay mucha humedad o como les digo, si está lloviendo pues va a necesitar más. Y de plano, si el día está seco, o sea no necesita el CMC porque te va a endurecer mucho el fondant y va a hacer que se hagan cuarteaduras. Bueno, entonces a esta receta yo le llamo una medida de fondant. Más o menos para un pastel de 10 pulgadas, que es lo que vamos a cubrir ahorita, necesitamos 5 medidas de fondant. Lo primero que tenemos que hacer es cernir el azúcar glas, que en este caso son 5 tazas. Agregamos 5 cucharadas de agua o ron a las 5 tazas de bombones que tenemos y lo calentamos en el microondas 30 segundos. Revolvemos un poco para que todos los bombones se mojen con el agua o ron. Metemos a calentar los bombones otros 30 segundos y revolvemos todo nuevamente muy bien. Y así vamos a estar calentando los bombones en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta que estén completamente derretidos, que van a ser unas 4 o 5 veces. En este punto ya puedes ir dándole color al fondant o dejarlo así blanco o también puedes ir agregándole algunas gotas de saborizante. Sustituir las cucharadas de agua por ron es para bajarle un poco lo dulce al fondant y para nada le deja un sabor a alcohol, así que no se preocupen. Ahora agregamos el azúcar glas y es importante hacerlo poco a poco para que no te vaya quedando muy duro desde el inicio. Entonces agregamos un poco de azúcar glas y mezclamos bien. Y en este punto hay que ir agregando el polvo CMC junto con el azúcar glas. Por ejemplo, en este caso yo no le agregué nada de polvo CMC porque el clima estaba muy seco y me di cuenta que el clima estaba seco porque desde que estaba cerniendo el azúcar glas con la palita me estaba dando toques. Entonces eso también fue un indicador de que el clima estaba muy seco y que no necesitaba polvo CMC. Polvo CMC sirve para secar el fondant porque por ejemplo cuando el clima está muy húmedo tú puedes seguir agregando y agregando azúcar glas y el fondant ya puede estar duro y sigue estando pegajoso. Eso es porque necesitaba polvo endurecedor de fondant para secarlo un poco. Va a llegar un punto en el que va a ser difícil integrar el azúcar glas con la pala así que ahora tenemos que amasarlo. Ponemos azúcar glas en la mesa. Vaciamos el fondant encima y nos ponemos un poco de manteca en las manos para que no se nos pegue el fondant. Espolvoreamos azúcar glas encima y empezamos a amasar. Y así poco a poco vamos integrando todo el azúcar. No olvides de vez en cuando ponerte poquita manteca en las manos para que no se te pegue el fondant. En la descripción del video les voy a decir cuál manteca pueden usar. Aquí ya casi está lista pero todavía se queda pegada en las manos. Así que hay que agregar un poco más de azúcar. Hacer el fondant y depender de la humedad del clima hace que las cantidades no sean tan exactas. En este caso les comenté que el clima estaba muy seco y si yo estaba haciendo 5 medidas de fondant necesitaba 5 tazas de azúcar glas. Pero para llegar al punto perfecto del fondant necesité solamente 3 tazas de azúcar. Si hubiera utilizado las 5 tazas de azúcar que necesitaba la receta, mi fondant hubiera quedado muy duro. Por eso es importante que sepas la textura y consistencia correcta que tiene que tener el fondant. Así es como nos tiene que quedar. No es tan dura ya que no necesitamos hacer mucha presión para poder hundirla y no se nos queda pegada en el dedo. Y podemos estirarla con facilidad. Estos son los mejores indicadores de que el fondant ya está listo. Le ponemos un poco de azúcar glas para que no se pegue. Lo guardamos en una bolsa sin aire. Y lo dejamos reposar ahí hasta que lo vayamos a utilizar. Ahora, para estirar el fondant, vamos a poner un poco de azúcar glas en la mesa para que no se pegue. Y encima también para que no se pegue el rodillo. Y vamos a empezar a estirar el fondant. De vez en cuando hay que girar un poco el fondant y espolvorear un poco de azúcar glas para asegurarnos que no se esté pegando en la mesa. Para saber que tanto necesito extender el fondant, sostengo el pastel encima para darme una idea. Y si es necesario, extendemos un poco más. Más o menos de este grueso nos tiene que quedar. Y cuando ya tengas el largo suficiente para cubrir el pastel, vamos a espolvorear azúcar glas encima para que no se pegue el rodillo. Colocamos el rodillo a la mitad y doblamos el fondant encima de él. Tomamos el pastel que tiene que estar cubierto con una capa delgada de betún de mantequilla y con cuidado vamos a colocar el fondant encima de él. Y con un alisador de fondant vamos a ir pegando y pues alisando el pastel. Voy a ir bajando el fondant poco a poco. O sea, voy a ir pegando primero toda la parte de arriba, después la parte media, hasta llegar a la parte de abajo. Estirando con cuidado y abriendo los solanes del fondant. Solo tengan cuidado de no estirar mucho para que no se rompa. Los betunes compatibles con el fondant son el betún de mantequilla y el ganache de chocolate. Con la crema chantilly no se lleva. Esta crema hace que el fondant se ponga chicloso y empiece a aguadarse. Tampoco lo guardes en el refrigerador porque se humedece. Si al poner el fondant sobre el pastel se le hace una burbuja de aire, puedes reventarla con un alfiler. Con el alisador vamos a ir pegando muy bien las orillas del fondant al pastel. Y con un cortador de pizza cortamos la orilla. Y listo. Así es como se cubre un pastel con fondant. Para reparar grietas o cortes que se le hayan hecho, vamos a agarrar una bolita del mismo fondant, le vamos a agregar unas gotas de agua y lo vamos a calentar en el microondas unos 8 segundos. Revolvemos bien. Y vamos a ir agregando gotitas de agua hasta conseguir esta consistencia. Ahora, para reparar grietas o cortes que se le hayan hecho al fondant, con la mezcla que acabamos de hacer, vamos a rellenar esos huecos. Y suavemente con una espátula vamos a ir alistando y quitando el exceso, sin hacer mucha presión. Si la grieta fue muy profunda, puedes rellenarla nuevamente. Para hacer un pegamento para fondant, vamos a agregar 5 cucharadas de agua fría y media cucharadita de polvo CMC o endurecedor de fondant. Revolvemos un poco. En un principio no se va a integrar bien el agua con el polvo. Hay que dejarlo reposar 6 horas. Pasado ese tiempo, nos va a quedar con una consistencia un poco gelatinosa. Y ya lo podemos usar para pegar piezas de fondant. Existen 3 pegamentos para fondant. El primero y el más suave es el agua. El fondant a temperatura ambiente empieza a endurecer un poco, entonces cuando todavía no está muy duro, podemos pegar fondant sobre fondant con agua. La segunda opción es este pegamento tipo gel, que nos sirve para pegar piezas de fondant que ya están secas. Y la verdad no sé cuánto dura este pegamento así tapado, así que yo solo lo guardo un mes. Y si necesitas pegar piezas más fuertes como los brazos de algún monito de fondant que vayas a hacer, el rezanador de grietas que hicimos es el pegamento más fuerte. El fondant yo lo pinto con colorantes líquidos o de gel. Y la mejor forma que tengo para integrar el color es hacer una tira de fondant y después hacerla churrito. De esta forma se integra más fácil y más rápido el color en el fondant. El fondant aparenta ser complicado, pero como ven no lo es tanto, solo necesitan práctica. Y con estos tips que les di espero que todavía sea muchísimo más fácil y no se les complique tanto preparar. Ayúdame a que el canal crezca, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.